Música Canal TVX, una televisión diferente Mujer de Fe, un programa bíblico con la conjunción de la belleza, fe y hogar a través de tus oídos Amiga, hermana, sierva de Dios Porque tu belleza es externa e interna, Mujer de Fe, comenzamos Y eres alabada, Mujer de Fe, Mujer de Amor ¿Cómo están? Buenas tardes, padre, ¿cómo te encuentras? Perfectamente Que bueno, bendito sea Dios, gracias por permitirnos entrar a tus hogares Gracias por escucharnos a través del 89.7 de su FM En lo que es la Grande de Tabasco Y gracias por vernos a través de TVX, una televisión diferente Deseamos de todo corazón que este día Este día que Dios nos permite vivir, mujeres, varones, todos los que nos estén viendo o escuchando Recuerden, es un día único, el día que Dios nos ha dado para que a través de este día No solo disfrutemos de sus bendiciones, sino también de su presencia Porque en la presencia de Dios hay benditud, hay plenitud de gozo, delicias a su liestra Bueno, padre, el tema que tenemos hoy en Mujer de Fe es Eres valiosa, eres valioso en las manos de tu Dios Todopoderoso Que importante, saber que hay unas manos, saber que hay alguien que nos está cuidando Saber que hay alguien que es superior a todos nosotros Que no solo nos está cuidando, sino que cada día nos da del pan, del sustento, de las fuerzas De la sabiduría, de esas palabras que sustentan nuestra alma a través de la Biblia Porque sus palabras, las palabras que Dios nos ha dado Nos dan no solo inspiración, nos dan fuerza Es medicina incluso a nuestros huesos, dice la palabra de Dios Vamos a ver, padre, qué significa la palabra valiosa, valioso Dice, viene del latín valere, que significa valer Dice, significado que vale mucho o tiene mucha estimación o poder Dice también que es quien tiene mucho valor Por ejemplo, incluso hasta en los regalos, las joyas Todo lo que es grande, gran valor Y nos dice también que significa adinerado, rico o que tiene buen caudal Padre, ¿tienes algo que... Yo relaciono, pero más que nada, en el vivir Muy bien Es importante también para saber, ¿no? Claro, padre Vivir es amarnos a nosotros mismos Sí Vivir es amar Amén En la filosofía de la vida, dice Luis Araujo Creer en la belleza y en la fealdad En la virtud y en el pecado En la lealtad y en la traición Creer en el infierno y en el cielo Creer en la patria y creer en Dios Eso dice Luis Araujo Perfecto Pensamiento muy interesante, muy bonito Ahora la virtud Que muere por amar a la virtud No perece nunca Dice Plauto Proceded en todos los actos, palabras y pensamientos Como el hombre que está preparado Para abandonar esta vida en la cual vivimos momentos Y además imagínate a alguien preparado y haciendo las cosas Como si las hiciera para Dios Es alguien que verdaderamente reconoce a alguien superior a él y a quien le está sirviendo Que importante en verdad no solo las palabras Sino las reflexiones Y los momentos de reconciliación en las parejas Los momentos como estos que estamos pasando Estamos próximos a iniciar un nuevo año Y que importante es que este día Y en estos días que faltan Verdaderamente hagamos una pausa Y digamos al Señor Como verdaderamente hemos vivido Él sabe todas las cosas Pero sobre todo para que también uno muchas veces No solo camine por caminar en la vida Sino haga ciertos momentos de reflexión Y verdaderamente digamos Bueno en que hemos Que áreas de oportunidad tenemos Para irlas perfeccionando Ahí te voy a decir ahorita A ver padre Vivir es amar a nuestra familia Exacto Es la base El fundamento Y los cimientos de nuestra vida Vivir es amar a la humanidad Dios nos Nos procura que nos amemos los unos a los otros Y nosotros hacemos lo contrario El egoísmo Nos ha llevado A cultivar envidias Resentimientos Y enfrentamientos entre unos y otros Originando hasta guerras Para terricidas Lo que pasa es que es el corazón Recordemos algo padre Por eso les decía yo Que estos son días Que bien vale la pena No solo trabajar Y convivir en familia Que es hermoso Sino un momento de reflexión Con el Señor Jesucristo Verdaderamente de corazón a corazón Es decir En un momento que tengas Y que le digas al Espíritu Santo Señor Hazme Dame la sabiduría Sobre todo Para cambiar las cosas Que puedo cambiar ¿Por qué? Porque no hay necesidad Muchas veces Ni de esas guerras Ni de esos enfrentamientos Ni de esos pleitos Cuando el corazón Está lleno de la sabiduría de Dios Nos dice que las palabras suaves Obviamente dan Una buena respuesta Siempre da Alguna respuesta También de la persona Que nos está escuchando Con violencia Si uno es áspero Exactamente O sea No necesitas llegar Nunca jamás A esos extremos Porque no es el deseo de Dios Y nosotros los seres humanos Hemos de alguna manera Pasado por alto Las enseñanzas de Dios Cuando no atendemos Esa voz Que nos está indicando Lo que es bueno Para nosotros Lo que es conveniente Para nosotros Es que ocurren Tantas cosas Distintas A las que nuestro Padre Celestial En su corazón Deseo y dice En su palabra Y si nosotros Vemos en la Biblia Cuantas cosas No han sucedido Tanto buenas como malas Sin embargo Los que escucharon Los que atendieron su voz Han tenido Una vida diferente Porque dice Por ejemplo Muchas veces Dices La persona Muchas veces Incluso hasta puede sentirse Que no es valorada Que no es amada Pero Muchas veces Te has preguntado Dices Verdaderamente Soy valioso Valiosa para Dios Verdaderamente Alguien me valora Alguien semejante Y yo creo Que para uno mismo Porque muchas veces Uno mismo No se valora No se valora Que tiene uno El verdaderamente El hecho de existir El hecho de que tengamos La vida Que Dios nos dio Es porque valemos El hecho de que Jesús Haya muerto Por nosotros Es porque Él pagó un precio Tan alto Por cada uno Y que nos está diciendo ¿Vales tanto? ¿Vales tanto? Que envía Jesús Valemos todos Y cada uno de nosotros Todos los que aún pasaron Antes Y los que han de venir Escuchen Esto Es lo que Dios Te está diciendo Hoy Tú eres tan valioso Y tan valiosa Para Él Que lo que Él Anhela Es que vivas Intensamente Este día Y siempre Que recibas De sus bendiciones Que recibas De la paz Que en tu corazón Hay esa oportunidad De perdonar Para que tú también Recibas No solo el perdón Sino las bendiciones Porque dice La palabra de Dios Que Dios nos creó A su imagen A su semejanza Y no solo eso Sino que Verdaderamente Podamos comprender Todos Y que nos amemos Que nos ama Y que nos mandó A amarnos Precisamente Por causa Del amor Es Jesucristo Es el único Que nos da Esa libertad Para poder amar Es Jesucristo El que nos da La libertad Para perdonar Padre Ahorita continuamos Con el tema Que te parece Si vamos A una alabanza Verdaderamente Mujeres Hombres Todos los que nos ven Nos escuchan Este es tu día Eres especial Así que Te invitamos A que hagas Esa conciencia Y digas Yo valgo Valgo tanto Para Dios Porque me amó Así que Continuamos Con Mujer de Fe Mujer de Fe En manos Del gran alfarero Mujer e instrumento De Dios Callada por el carpintero Tú eres ante sus ojos De gran valor Porque el Señor Te ha amado primero Tus talentos Tus talentos Él quiere usar Para el mundo Para el mundo Que está sufriendo Que está sufriendo Y deja que sus manos Ponga en ti Y su poder Y su poder Poderle llevar La verdad La verdad Del evangelio Muy cierto Muy cierto Muy cierto Muy cierto No solo la mujer También el varón También el varón También el varón También el varón Que está sufriendo Que está sufriendo Que está sufriendo Es decir Cuánto amor Cuánto Dios El poder El poder del Espíritu Santo Hace cambios Sobrenaturales Nosotros decimos Es que no tengo En estos momentos Recursos ¿Qué hay de imposible Para que el creador Del universo Te provea Y te dé pan De quien menos esperas Te dé lo que necesitas pagar Te dé Esa sanidad A través de las manos De alguien A través de una oración De alguien O de ti mismo Tú puedes orar Y pedir al Espíritu Santo Que por las llagas De Jesús En el nombre de Jesús Él venga sobre ti Y descienda a su poder Y te sane Para Dios no existe imposible No hay distancias Porque la fe Es lo que agrada a Dios Pero tú eres Quien nos estés mirando Y nos estés escuchando Recuerda Tú eres único Única Especial Inigualable Así que sigue hacia adelante Estos días Son momentos de reflexión Y también son momentos De unidad De reconciliación Porque cada día Mira Hay personas Las que ya tal vez No están Pero las que están O las que han nacido Son importantes Porque Dios Las envió Precisamente Para que tú Puedas estar Conviviendo Con ellos Así que bueno Mira Recuerda esto No solo eres valiosa Sino como También nos dice Es el Señor Porque eres única Porque te amó Porque a Él Lo amó Entonces Dios Aquí estaba hablando De nuestro Señor De Jesucristo Porque a través De ese amor De esta palabra Dios nos está diciendo Que es causado Por el amor Es causado Todo el sufrimiento De Jesús Para que por esos pecados Que habían Esa condenación Que existía A través de Jesús Fue quitado Dice que Él exhibió Públicamente A los principados A las potestades En ese En ese madero Porque Jesucristo Venció A la muerte Jesucristo Vive Y está sentado A la diestra Dios Padre Así que Mujeres Varones Vamos hacia arriba No se No se No menguen En este día Vamos hacia adelante Creamos en el Señor Creamos Esperemos esos milagros Gloriosos Que para Él Están listos Para ti Para cada uno Están listos Porque Jesús Está a la diestra De Dios Padre Intercediendo El Espíritu Santo Está intercediendo Por cada uno De nosotros Aún con gemidos Indecibles Así que Vamos a creerle A nuestro Dios En este día Porque el día Que Dios nos ha dado Es este Cada momento Padre ¿Algo más que quieras decir? Sí, la fe Hablas de la fe Es como el amor No puede ser impuesta Por la fuerza Dice Schopenhauer Ah mira Que hermoso La fe es el antiséptico Del alma Dice Guadmaine Así es Y es cierto Un pensamiento Con mucha profundidad Así es Así es Padre Por ejemplo También nos dice El Señor En su palabra Nos habla De una mujer Sabia Nos decía El Señor En su palabra Por ejemplo La mujer sabia ¿Quién la hallará? En Proverbios 31 Mujer sabia ¿Quién hallará Esa mujer sabia? ¿Por qué esa sabiduría De esa mujer? Veamos lo que dice El Señor En Proverbios 31 Nos dice En uno de sus versículos Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? O sea No la encuentras En cualquier parte Pero tu corazón Es especial Para Dios O sea Esta palabra Está diciendo Alguien especial Pero Este pensamiento Cree que lo tienes Y lo tendrás Y serás Así es Porque esta palabra Es para todos Si Dios dio Esta palabra No es para uno Es para todos Y todos tenemos El mismo derecho A través de Jesús De recibir las bendiciones Y sus promesas cumplidas Así que mira lo que dice Porque su estima Sobrepasa largamente A la de las piedras preciosas Dice El corazón de su marido Está en ella confiado Y no carecerá De ganancias Le da a ella bien Y no mal Todos los días de su vida Busca lana y lino Y con voluntad Trabaja con sus manos Es como nave de mercader Trae su pan de lejos Se levanta aún de noche Y da comida a su familia Y raciona a sus criadas Considera la heredad Y la compra Y planta viña del fruto En sus manos Ciñe de fuerza Sus lomos Y esfuerza sus brazos Ve que van bien Sus negocios Su lámpara No se apaga de noche Aplica su mano al uso Y sus manos a la rueca Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos Al menesteroso No tiene temor De la nieve Por su familia Porque toda su familia Está vestida De ropas dobles Ella se hace tapices De lino fino Y púrpura Es su vestido Su marido Es conocido en las puertas Cuando se sienta Con los ancianos De la tierra Hace telas Y vende Y da cintas Al mercader Es decir Esta mujer Como varón o mujer Esas personas Que son esforzadas Esas personas Que cada día Están siempre activas Haciendo algo Produciendo Sepan que Dios Les amó Y que el amor De Dios Es para siempre Porque sobre todas Las cosas Nos dice Esta mujer Así como esta mujer Quien quiera que sea Nos veas O nos escuches Recuerda que seas Varón o mujer Dios te ha hecho especial Y si las piedras Preciosas Son valiosas ¿Cuántas personas No quisieran tener Por ejemplo Un collar de diamantes Un collar de perlas Un collar de zafiros De esmeraldas De rubíes De brillantes ¿Verdad? Que son tan valiosos Que son tan costosos No cualquiera Lo puede tener Pero tú Que vales Tanto más que eso Mucho más Que una piedra preciosa Cualquiera Que quisiera Alguien Dijera Es que tú eres único O eres única ¿Por qué? Porque no hay nadie Igual a ti No hay nadie Dios te formó De manera tan especial Que así como tú eres Vales Vales la sangre de Jesús Vales la misma vida Que Jesús dio Por ti lo hizo Por cada uno de nosotros Así que Recuerda algo Este día No te dejes vencer Por la tristeza Vamos hacia arriba Hacia adelante Vamos a seguir Hacia adelante Vamos a perdonar Vamos a esforzarnos Porque cada día Es diferente Cada día Tiene su propio afán ¿Qué les parece padre? Si vamos a un tips Que esperamos Sea de mucha utilidad Y que puede servirles Para el día 31 Algo sencillo Económico Y que lo más importante Es convivir en paz ¿Qué es lo más importante? Hola Mi nombre es Sonia Ortiz Esto es Cocina al Natural Ponte el mandí Y deja salir ese chef Que todos llevamos dentro Hoy vamos a aprender A preparar Un pollo en escabeche Este se puede comer frío O caliente Ideal para llevarse De lonche a la oficina Es delicioso No se lo pierda No anoten nada Acá en la i Les dejo la liga Para ver e imprimir La receta En cocinaycomparte.com De cualquier manera Brevemente les repaso Los ingredientes Vamos a utilizar Seis piezas de pollo Puede ser Cualquier tipo de pieza Puede ser Con piel Puede ser sin piel De cualquier manera Como ustedes prefieran También necesitamos Una taza de vinagre blanco Vinagre blanco simple Dos pimientos morrones Uno verde Y uno rojo Estos los vamos a cortar En juliana Descartando semillas Y venas Seis dientitos de ajo Ya peladitos Ya sin cáscara Pero enteros Un poco de aceite De oliva Al gusto Sal Al gusto También Vamos a utilizar Seis pimientas negras Enteras Que son estas bolitas Y además pimienta negra En polvo Tres Ramitas de laurel Esto le va a dar Un sabor bien rico Y dos cebollas Que van a ir Rebanaditas Van a ver Que rico Que Primero que nada Salpimentamos Las piezas de pollo Ponemos a calentar Aceite A fuego alto En una olla Y una vez caliente Agregamos Las piezas de pollo Sellamos Por un lado Volteamos Con una pinza Y sellamos Por el otro Agregamos La cebolla Fileteada Los pimientos En juliana Y las pimientas Enteras Continuamos Cociendo Un par de minutos Agregamos El vinagre Junto con El laurel Y los dientes De ajo Enteros Añadimos Un poco De agua Si fuera necesario Solo a cubrir Las piezas De pollo Cuando suelte El hervor Bajamos La lumbre Tapamos Cocemos tapado Durante 40 minutos A fuego lento Apagamos El fuego Dejamos Enfriar Servimos Frío O caliente Híjole Esto huele Increíble Y eso Que ya está frío Como les digo Se puede servir Frío o caliente Es de mis platos Favoritos No sé por qué Nunca lo había grabado Que delicioso Bueno Así de sencillo Y práctico No costoso No costoso Incluso puedes hacerte Acompañado De una maquetita De frijolitos De arroz Y mira Que rico Delicioso Bueno recuerden Ustedes estamos En TVX En el 89.7 Su FM Y sobre todo Acuérdense De bajar la aplicación De grupo VX.com También recuerden Nuestros teléfonos En cabina 315-86-00 Y 315-86-00 Y 315-86-6 ¿Qué era? No No recuerdo 315-86-00 Que es A través del cual Ustedes pueden comunicarse En nuestra cabina Bueno recuerden algo Ser valiosos Eso no solo es porque Tú dices Que alguien vale Sino porque Tú vales Lo que el Señor Jesucristo Dijo que vales En su palabra Recuerda Alguien que te formó Y te eres tan especial Esos momentos Así Cada instante No importa Donde estés Él te está mirando Y sabe Lo que Él está haciendo Es creyendo Que tú puedes Porque si Él Lo puede todo Tú tienes ese poder En ti Cuando el Espíritu Santo Viene sobre ti Él está en ti Incluso cuando tú oras Cuando tú le dices Señor Jesús Ven a mí Él está en ti Él habita en ti Pero tú tienes que Permitirle al Espíritu Santo Y seguir creyendo En que Él lo está haciendo Porque muchas personas Pueden estar diciendo Es que estoy enferma Estoy enfermo Pero si tú le dices Espíritu Santo Por las llagas de Jesús Yo recibo mi sanidad El Espíritu Santo Es capaz de hacerlo Porque para Él No existe lo imposible Así que bueno Recuerden Mujer de Fe Este año Y siempre Este nuevo año Que inicia Deseamos de todo corazón Que en verdad Estén pasando momentos Que sean diferentes A los del 2018 Que estamos por concluir Recuerden algo Su familia es única Y especial Como ustedes mismos Ustedes están formando Hogares diferentes Familias diferentes Personas diferentes Padres y madres Ustedes son únicos No importa si está solo o sola Recuerda que Jesús Recuerda que Jesús está a tu lado Y está contigo Recuerda la palabra del Señor Que dice que nunca te dejará Y nunca te abandonará Bueno Nos vemos en el próximo programa Y deseamos de todo corazón Que estén felices Felices y sobre todo Que estén ustedes creciendo Que este año Que este año Desde hoy en adelante Vivirán momentos inigualables Claro que sí Por el poder del Espíritu Santo de Dios Padre Muchas Solamente acuérdate Que se termine el año Claro Que el próximo Sea de prosperidad De mucha prosperidad Que todo el mundo tenga trabajo Que puedan vivir bien Exactamente Pero que se buscan Más que dan entre la familia Que se Sí, no importa Lo importante de verdad No es lo que comas Sino cómo comas Eso que vas a comer Cómo convivan Aunque sea así El tiempo que sea necesario Pero estén unidos Bueno, nos vemos En el próximo programa Recuerden, mujer de fe Padre, gracias Que Dios los acompañe Que Dios los bendiga Nos vemos en el próximo programa Hasta pronto Felicidades De oro Dios la coronó Y Cristo la exaltó Has escuchado los caminos bíblicos de la fe Tú, mujer de fe Tú, mujer de fe Que engrandeces el mundo Te esperamos en el próximo programa Amiga, hermana, sierva de Dios Mujer de fe Con los consejos de belleza, fe y hogar Hasta la próxima Mujer de fe Mujer de amor Audio jump Mujer denor Mujer de fe Mujer de fe Mujer Mujer de fe